Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces, yo soy Hugo Riz, bienvenido a mi canal y bueno muchachos, acabo de subir un video donde hablo del partido del centenariazo yo se me olvido de decir centenariazo en el otro video pero bueno, si, eso fue el partido, el centenariazo el partido que Venezuela le ganó 0-3 a Uruguay en Montevideo y les acabo de contar lo que recordé del partido y como lo viví yo tenía 13 años y sí, creo que no sé si vi cuántas veces más el partido pero como tengo que buscar las imágenes del partido para agregarlas al video anterior que ya debe estar aquí arriba, acá se los dejo en las anotaciones voy a reaccionar, voy a reaccionar a ese partido a ver si recordé todo bien y si recordé todo bien y para revivir ese momento que de verdad marcó un antes y un después hoy que es 31 de marzo y que podemos revivir digamos un tebetazo de esta magnitud este video lo conseguí en Facebook no sé cómo se ve pero es el video que vamos a ver y ya está, lo que hay yo recuerdo eso, decían que Uruguay la última vez que estaba estrenando camiseta y que la última vez que han perdido eso es lo que les decía, la transmisión IRCTB la alineación que recordaba ahí está Gaby, Gaby era un duro Gaby era un duro, Pequeño Rondón Pequeño Rondón yo lo admiré mucho de futbolista pero Chevantón, loco, Chevantón era Chevantón era bueno Paragüita era un crack, loco Paragüita, Paragüita Jiménez ídolo ídolo, papi, ídolo Paragüita por ahí, Uruguay ahora sí con entrega que las corría como Brujo Martínez ese es el gol de Gaby ese es el gol de Gaby claro que sí ¡Pubri golazo! ¡Está ahí loco! ¡Golazo! ¡Loco, Carraco, loco! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, brother! ¡No, no! ¡No, loco! Es que es lo que yo le decía ¡Fue un golazo! Gaby le pegó de afuera crack en ese tiempo, si no me equivoco Gaby estaba en en el John Boy de Suiza claro, Forlán ese es el Forlán ahí se recoba el palo ahí se recoba el palo ¡Loco! ¡Claro! no, es que es el Les 10 no, no las pasamos bien Uruguay Uruguay nos presionó Ricardo, era bueno, loco lo que pasa es que después quizás habían mejores quizás después habían mejores pero Ricardo, era muy bueno ¡Ah, loco! sí, ese fue el otro palo ya, no hay nada no hay nada mira como lo toca mira como lo toca mira como toca mira, qué bonito aquí se dejó mira, 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 mira ahí mira ahí mira ahí no, Arango la que te comiste, loco la que te comiste se la comió Arango de pez para agüita qué es esto, loco no me acordé de esa parada que no te lo creo, loco otra vez, otra vez no, no, no impresionante claro, es que nosotros estamos hablando y es un UA un UA es un gran portero uruguayo no, no me acordé de eso, loco claro es que por eso le estamos dando un paseo a Uruguay el 2-3-B-3 no, no, no increíble tres paradas impresionante el UA impresionante el UA pero cómo jugaba la Binotinto cómo jugaba la Binotinto por Dios qué linda jugaba Angelucci ese es Chevantón si no me equivoco el 19 es Chevantón y Chevantón era un duro Chevantón me acuerdo que en ese momento yo en mi Liga Master del PES fichaba a Pandiani y fichaba a Chevantón era más barato un arango con su pelito ese es el arango de no sé si arango está no me acuerdo en ese año si arango ya estaba en el Mallorca o todavía estaba en Puebla ese es el gol uff loco esa era la jugada de Venezuela ahora que recuerdo siempre era llegar por las bandas y tirarla al medio siempre había o uno en el medio o llegaba uno por el otro lado mira, mira cómo mira cómo juega Venezuela imagínese a Venezuela jugando así con ese toqueteo con los jugadores yo no he visto jugar a Venezuela así más no era muy bueno loco claro, estaban calientes estaban calientes los uruguayos estaban calientes porque pues loco le estábamos dando un baile allá y en Uruguay que no cualquiera ganaba en Uruguay después de ese partido creo que votaron a Carrasco no sé si aguantó otra fecha pero eso no me acordé ya ese es Turbo González ese es Turbo ese es el gol ese es el gol claro que sí claro que sí ¡hágalo Turbo! no, 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 no no hay manera quizás ustedes eran muy jóvenes pero bueno, yo también era joven yo tenía 13 años pero quizás muchos no vieron esto pero esto era otro, otro impensado, impensado claro, Richard Paz estaba suspendido Richard Paz estaba suspendido aquí en el Pachencho tres fechas si no me equivoco los tres partidos los ganamos no queríamos yo no, yo hacía el chiste como que no vuelvo a paz es que se queden en la grada si dirían mejor en la grada o sea, un walkie-talkie y se comunicaba con el asistente claro, claro era bueno Rondón después aquí como técnico y Jesús acosta en la narración de Jesús que va a lograr detrás bueno, bueno Mudo estaba el Centenario ya ahí Uruguay estaba loco los de Uruguay ya había entrado Zurdo claro, Zurdo Roja entró entró Zurdo los cambios fueron Héctor González Zurdo Roja y Andrés Varilla González por Alango pero ahí entró ah, claro no recordé que habían cursado uno de Uruguay ese es el gol de Venezuela no es el gol el gol sale de un lateral pero ya es al final si no me equivoco mira como toca y ole ole cantaban los uruguayos loco ahí está no fue un lateral el golazo el golazo loco ese abrazo de Sichero yo lo tenía en la cabeza con Angelucci y se acabó todo faltaban 10 minutos pero ya apaga vámonos recuerdo que el entrenador de Uruguay Carrasco decía yo quería que se acabara el partido faltaban más faltas respeto el avionotinto en Montevideo la locura yo dije en el history time que era un un tirasquina pero no no recordaba bien la jugada yo sabía que se había escapado el turbo claro el turbo sacó el tirasquina y de esa jugada vino la jugada algo así pero y el gol de Arango es que Munoa lo sacaba todo pudieron ser más goles pudieron ser más goles vamos a estar claro pudieron ser más goles perfectamente pudieron ser más goles la definición de Arango loco dale viejo dale así como juega el sabinotinto ninguna otra la de Faria por ahí tuvo otra cosa la garra la entrega pero el juego que teníamos con esos tres zurdos y y no y no no lo hemos tenido más vamos a ver con Peseiro pero loco es que Munoa es increíble si no es por Munoa fácil se comen cinco seis se acabó el partido yo en ese momento salí abracé a mi mamá lloré yo estaba llorando la locura loco no puede ser eso era impresionante que yo no sé si 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 no lo van a entender no van a entender la emoción porque porque se tiene que vivir ahí se iba a recoger recoger un crack recoger estaba en el inter de Milán no sé no recuerdo si en ese momento si estaba o no estaba en otro equipo claro Venezuela nueve puntos en cinco fechas se verá la jornada cinco ahora me hubo cuatro jornadas partidazo loco partidazo bueno muchachos y no voy a hablar mucho más no voy a hablar mucho más porque ya lo dije en el otro video simplemente quería reaccionar porque porque sí porque porque sabía que me iba a emocionar viendo viendo el partido viendo el resumen y como los tengo que poner en el otro video pues bien voy a reaccionar este bueno muchachos comenten abajo vayan a ver el otro video si están viendo primero este y y nada muchachos que 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 siempre apoyen a la vino tinto y como les di en el otro video quédense en casa ahora que es cuarentena no sé cuándo estén viendo este video pero pero quédense en casa cuídense mucho y y bueno muchachos nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete al canal!